Nosotros estamos con todos los talleres culturales a nivel virtual, estamos haciendo ya las primeras evaluaciones con los profesores para ver en realidad cuál fue lo positivo y lo negativo de este mes y medio de actividad en cada uno de los talleres. Los talleres están funcionando absolutamente todos a pleno, algunos con más gente, otros con menos gente según la característica de cada uno de los talleres, pero podemos garantizar por lo menos que todas las actividades culturales están abiertas en forma virtual y en forma permanente. Ya que hablamos de virtualidad, también quiero contarte que la Municipalidad de Vicuña Maquena estuvo auspiciando una charla, un curso muy interesante sobre inclusión y virtualidad que organizó la dirección de la Escuela Doctor Luis Ganen junto con la Asociación Cooperadora de ese Centro Educativo. Esto fue el sábado a la mañana, donde participaron 99 docentes y equipos directivos de toda la región, esto se hizo por Zoom, estuvo a cargo de Silvana Corzo, que es magíster en inclusión, donde contó sus experiencias y realmente fue una jornada de dos horas y media de pleno aprendizaje y eso se puede replicar posiblemente con otro tipo de abordaje y otro tipo de cuestiones el primero de agosto. Nos pareció una muy buena experiencia y creemos que la Municipalidad de Vicuña Maquena va a seguir apoyando este tipo de capacitaciones porque nos parece sumamente interesante. Carlos, bueno, sabemos que el COE central o la provincia viene de alguna manera flexibilizando inclusive algunas cosas que tienen que ver con la cultura, talleres de danza y demás, pero bueno, hay mucha expectativa en los talleres y en los profes de Vicuña Maquena. Sí, en realidad esa es la palabra. La palabra es expectativa, porque nosotros hasta el momento no hemos recibido ningún protocolo que nos autorice desde el Departamento Ejecutivo Municipal, que autorice por el momento abrir algunas academias, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual. Nosotros, y en particular desde la Dirección de Cultura, estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir y estamos muy en contacto con la red de gestión pública de la provincia de Córdoba, que somos casi 90 secretarios y directores de Cultura y hacedores culturales de la provincia, y en todos lados pasa exactamente lo mismo. No es que aquí en Vicuña Maquena, en todos los lugares se han flexibilizado las actividades que vos acabas de nombrar, específicamente, más que todo dentro de las danzas, de las academias de danza, se han flexibilizado, pero no hemos recibido hasta el momento ningún protocolo que autorice la apertura de dichos centros culturales. Y en relación a los talleres municipales, yo te diría que casi es una decisión que los talleres se van a hacer en forma presencial cuando comiencen las clases. Más allá de lo que determinen el COE con las academias privadas, nosotros como municipalidad, es casi seguro que los talleres van a volver de manera presencial cuando comiencen las clases. Claro, que sería lo más esencial, digamos que los chicos puedan concurrir a clase, por eso se espera que el deporte tampoco, en el caso de fútbol, hasta que no haya clase no se puede abrir la posibilidad del fútbol, en este caso, como decías, las academias, ¿no? Las academias privadas a lo mejor sí pueden, si el COE nos manda un protocolo donde lo autorice eso, eso lo va a decidir el señor intendente municipal, de todas maneras. Lo que quiero decir es que hasta el momento no hemos recibido esos protocolos que estamos esperando. En lo que se refiere a los talleres municipales que dependen de la Dirección Municipal de Cultura o de la Municipalidad de Vicuña Maquena, nosotros creemos conveniente que la apertura se va a dar cuando comiencen, que sea paralelo al inicio de clase. Carlos, una última pregunta tiene que ver con el tema del museo regional aquí en Vicuña Maquena. ¿Están avanzados los trabajos? ¿Hay posibilidad de que se pueda nuevamente reabrir sus puertas? Sí, nosotros estamos trabajando, hay una persona encargada del museo que es Mauricio Sarandón, en este momento hemos sacado todos los muebles, se han puesto en un depósito, cuidado con los cuidados correspondientes, y empezamos a pintar lo que es el hall central para pintar cada una de las salas. Nosotros tenemos pensado que en noviembre podíamos hacer la reapertura nuevamente del museo. Lo que no sabíamos en marzo que nos iba a agarrar este tipo de circunstancias. De todas maneras estamos trabajando porque nosotros queremos cuidar el patrimonio cultural, obviamente. Claro, y además es un lugar tan emblemático, ¿no? Bueno, si bien por ahí todavía no tenemos muchos visitantes, pero aquellos que llegan para verano tienen esa posibilidad. En un momento dado, a mediados del año pasado, como si llovía, y es un lugar donde no puede haber humedad, porque imagínate que... Para que no se arruinen. Exacto, entonces se cambió todo el techo del museo. Comenzamos con la obra y se cambió todo el techo, ya no se llueve más. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay que pintar paredes, ¿sí? Cuando la obra estuvo parada y ahora recién se está reactivando, eso ha demorado un poco la obra. Pero no quiere decir que no estemos atentos a eso.